Estaba pensando que si le quiero sacar algo a Serena, tengo que cambiar mi estrategia. No puedo seguir así comportándome de forma impulsiva. Es como demostrando que me importa tanto. Porque así no me va a decir nunca dónde está la beba. Mira, Matador, a lo mejor te suene medio raro, ¿no? Que te lo diga yo, pero... ¿Y si hacés la denuncia? José me dijo lo mismo. Pero la verdad, no sé cómo va a reaccionar. Serena es tan particular. Puede cerrarse o peor, puede desaparecer. Y así no veo nunca más a mi beba. ¿Y entonces qué pensás hacer? Entonces, por primera vez, tengo que ser más jodido que ella. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Qué haces? Bien. Perdona que te dejé colgado, pero tuve unos días tremendos. Ah, no, bueno, no, nada. Yo quería saber cómo estabas. Mejor. Mejor eso, mejor. Sí. ¿Qué? Sí, sí. Terminaron las vacaciones para mí. Voy a limpiar, voy a hacer lo que sea, cantar, atender, todo. Bueno, menos mal porque te iba a desjuntar el sueldo. Pero ya va el caso. No, mentira. Estás, estás así como, no sé, distinta, te veo. No. ¿No? ¿Cambiada? Me estuve refregando los ojos un poco. A veces me corrió el maquillaje por eso. Pero, nada, te prometo que voy a ir a trabajar. Bueno, menos mal. Pensé que no me ibas a venir, que ibas a renunciar. No. No. Hola, Manu. ¿Qué te pasa? Me echaron de la comisaría. ¿Por qué? ¿Algún comentario? ¿Eh? ¿Alguna opinión? Ah, me imaginé. Oye, yo tomá con cara de pésame. ¿Pero qué pasa en esta familia? ¿Pero por qué estás así? Me echaron del trabajo, mamá. Me echaron de la comisaría sin ninguna explicación. No sé, entró un nuevo comisario que dice que hay que hacer una reestructuración de golpe. Bueno, bueno, calmate. Ya vamos a ver. ¿Qué podés hacer para solucionar eso? No sé. Ya conseguirás otra cosa, hijo. Es más, nosotros en la pastelería, que nos va muy bien gracias a Dios, necesitamos que nos ayude alguien. Así que podría ser eso. ¿Por qué no? Ma, ma, te lo agradezco y lo voy a tener en cuenta, pero no es el hecho. ¿Eh? Todo esto me tiene mal. Me puso muy mal todo esto. Bueno, pero ¿por qué tanto? ¿Qué pasa? Porque entrar a la comisaría tuvo que ver con papá. ¿Entendés? Para mí todo esto era un desafío muy grande y pensé que a esta altura ya lo había logrado. Y que el viejo esté donde esté se sentía orgulloso de mí, ¿entendés? Claro que te entiendo, hijito. Pero él también se pondría orgulloso si ve que su hijo quiere pelearla y salir adelante. ¿Por qué no aceptás esto que yo te ofrezco? Eso también es importante, que puedas cambiar, qué sé yo. No sé. Además creo que no es una cuestión con vos, evidentemente tiene que ver con este nuevo jefe, qué sé yo. Sí, no solo tiene que ver con él. ¿Y con quién? Pará, acá tengo. Hola Eugenia, ¿qué pasa? Ey, ¿por qué la tratás así? Estoy ocupada ahora, ¿qué querés? ¿Qué te pasa, Manu? ¿Por qué me tratás así? Nada, estoy apurada. Estoy apurada, no me pasa nada. Bueno, te he llamado para saber cómo estás, pero... Bueno, en todo caso hablamos en otro momento. Dale, ¿eh? Mejor. ¿Por qué la tratás tan mal? No la trato, mamá, no la trato mal. No la quiero atender y se pone pesada, no pasa nada. Bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, andá pensando a ver si te parece esta solución que yo te doy de trabajar en la pastelería, no sé. Me parece que tenés que pensar en eso, en ver cómo lo solucionás, hijo. No, mamá, te prometo que lo voy a pensar, ¿me dejas solo un rato? Bueno, está bien, está bien, te dejo solo, pero pensalo. Dale, y vení que va a estar la comida. Dale. 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 Es increíble, ¿eh? ¿Qué cosa? Matilda No se podía dormir, estaba histérica Empezaste a tocar el piano Y se quedó frita Totalmente relajada ¿Puedes mostrar la cuna acá? ¿Qué te parece? Puede ser Subir al piano va a ser un poco difícil, ¿eh? Sí ¿Y cómo vas con eso de la maternidad? Bien, bien Hay momentos en que siento que puedo todo Y otros momentos en que siento que no puedo nada Bueno, supongo que eso debe ser normal, ¿no? Sí Igual Matilda es muy demandante Lo vuelo a mí más mucho Sí Debe ser eso Sí ¿Te molesta? ¿Matilda? Sí No, para nada Al contrario Desde que está en la casa Hay otra vida, ¿no? Hay luz Bueno, gracias Quería comentarte algo, Luciana ¿Qué? Estuve pensando que tal vez no hace falta que... Que anule el casamiento ¿Cómo? Sí Podríamos retomar el proyecto de familia Para no poner en riesgo a la nena Porque no te la pueden quitar bajo ninguna circunstancia Pero... ¿Y Josefina? Es un tema cerrado No, en realidad Yo tengo que hacer mi vida Me va a costar, pero vos... Me parece que vos me entendés Y... Y yo no quiero que... Además que... Yo no quiero que les pasen años Matilda y dan a vos Por mi culpa Bueno, no sé Si vos estás de acuerdo Si no cambiaste de opinión Yo no cambié de opinión Si es lo que más quiero en la vida Gracias ¿Por qué vas a tener que ser vos la madrina? Yo tengo que ser la madrina ¿Pero por qué? Si vas a ser la tía abuela ¿Por qué vas a ser la madrina? ¿También quedás? Yo dije eso Hay cartón pintado Yo No sé José José A ver ¿Quién preferís que sea la madrina? ¿Coli? ¿O la tía Jolly? ¿Otra opción? ¡No! Chicas, paren de hacer tanto circo No quiero que se entere nadie más Y esto lo digo puntualmente por vos Porque no quiero que se lo No No quiero que se lo cuentes a César Sí Sí, porque ella se va de boca Siempre se va de boca Y lo primero que va a hacer Es contárselo a César Ni se te ocurra contárselo a César Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque se lo vas a contar Y él se lo va a contar a Juan Claro Y Juan lo tiene que saber No, Juan lo tiene que saber por mí No por terceros Obvio Ay, chicas, paren un poco Vengan a ayudarme Que ya está la comida Vayan a poner la mesa De que chusmean todo el tiempo Que hay algo que yo no sé Vayan a poner la mesa Yo ahora las ayudo Ah, sí Apaga el horno Sí ¿Qué pasa, nena? No me asustes No, no, no No es para asustarse Es algo inesperado Algo maravilloso Y vos sabés que Cuando papá murió Yo siempre tuve la sensación Como que a esta familia Le faltaba vida, ¿sabés? Y más allá de Basilio Que está todo bien Y más allá de Del negocio Que también va bien Pero sentía eso Como que faltaba algo Sí, puede ser Ahora, ¿qué querés decir con que Había que darle vida? Estoy esperando un hijo de Juan Y vas a ser abuela Ay, ¿cómo fue? Que te tengo que dar detalles No, 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 no Claro que no, mi amor Pero Es que no entiendo Si ustedes estaban separados ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? Un reencuentro que tuvimos El último de nuestras vidas ¿Sabés? Yo creo que Dios Nos quiso dar un regalo Con este hijo Por todo el amor Que sentimos Por todo el amor Al menos el mío ¿Pero por qué decís así, hijita? Vos no tenés que renunciar a él Y menos ahora Porque ya lo hice ¿Cómo? Ya lo hice Ya renuncié ¿Pero por qué? No me preguntes ¿Cómo podemos disfrutar De este momento? Mi amor Quiero ser feliz Mamá Vas a ser Disfruté Vas a ser muy feliz ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Perdona por despertarte Lo siento Pero te extraño tanto Disculpame No te molesto más Me voy No No quédate acá Vení, quédate acá ¿Ya se te pasó el enojo? No, todavía no Pero te deseo tanto ¿Estás? ¿Pero qué? ¿Es que cuando vos y yo Estamos juntos No necesitamos nada más? Pero te portaste mal Sí Pero vos a ver Pero vos a ver que después Con el tiempo Lo vas a entender Y así de esta manera Además Me tenés sola Para vos Puede ser Sí, es así Es así Sí, es así Mi amor Vas a ver que Conmigo siempre Vas a estar en el paraíso O en el infierno Es lo mismo Si la pasamos tan bien O no